En el municipio de Guadalupe, Victoria, en el barrio La Hacienda, se encuentra de manteles largos, ya que en ese barrio está el templo dedicado a San Pedro. El párroco Raimundo Santillán nos brinda una entrevista de dicho festejo. Bueno, hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, una solemnidad que nos llena de alegría, de esperanza y sobre todo de compromiso, porque la iglesia siempre ha estado fundada sobre los apóstoles. Nuestra iglesia es católica, es apostólica, en cuanto que proviene de la fe de estos hombres valientes que dejaron todo por seguir a Jesús y siempre la iglesia los ha juntado como signo de columnas de la iglesia. Nuestra fe es una fe apostólica, proviene de los apóstoles que el Señor eligió para que a través de ellos se comunicara el Evangelio a toda la tierra, los últimos rincones. Entonces hoy estamos muy contentos en Guadalupe, Victoria, porque celebramos la fiesta también aquí en este barrio de San Pedro, el barrio más antiguo de Guadalupe, Victoria. Aquí empezó a propagarse la fe en esta comunidad, con este hermoso templo que tenemos en este barrio. Y bueno, pues estamos muy contentos, si se fijan está la danza. Ahorita es la misa principal que se ofrece por todo el pueblo, pidiéndole a San Pedro que nos mantenga firmes en la fe. Hoy sabemos que el Papa Francisco es sucesor de toda esta grande línea de apóstoles que son papas. Y entonces, pues estamos muy contentos. A la tarde tendremos a las cinco, Dios mediante, la misa de la unción de todos los enfermitos. Ojalá y pudieran traerlos, a ungirlos, a unirlos a Cristo en su pasión. A las seis tendremos la Hora Santa con ofrecimiento de flores. Y terminaremos con una procesión por aquí, por las calles de este barrio. Y a las ocho tendremos nuestro festival artístico, cultural, para culminar con la pólvora. Entonces, pues esta fiesta es muy bonita. Esta fiesta es fundamental en la vida de los cristianos, porque así como ellos siguieron a Jesús a 21 siglos, también nosotros podemos ser valientes y agarrarnos de Jesús y anunciarlo a los demás. ¡Gracias!